Tailandia, el pelotero paraguayo, Tony, Sanabria está de vacaciones por Tailandia. El delantero de la selección paraguaya y del Betis de España está disfrutando de unos días de relax con su novia. El viernes, Tony, conoció un parque de elefantes y se animó a jugar un partido con ellos. Experiencia irrepetible e inolvidable y más cuando te pones de portero delante de ellos, contó el jugador que se quedó en el arco mientras un elefante le pateaba un penal. Inolvidable, P-I-C-A-D-I-T-A-S, el pelotero paraguayo mostró cómo jugaba un picadito con los enormes animales. Vacaciones, Sanabria está de vacaciones por Tailandia donde recorrió con su novia sobre elefantes tigre. En otro momento, el delantero de la albirroja le dio un biberón a un tigre cachorro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!